Presionamos los botones de volumen arriba, volumen abajo y encendido. Presionamos el botón de volumen arriba, volumen abajo, encendido. Mantenemos los tres presionados. Acá soltamos. Con el botón de volumen abajo, deslizamos hacia abajo hasta Recovery Mode y seleccionamos con el botón de encendido. Acá en No Command, presionamos el botón de encendido por un segundo, sin soltar presionamos volumen arriba y luego soltamos ambos al mismo tiempo. Presionamos, soltamos, presionamos, soltamos, presionamos el botón de encendido, presionamos volumen arriba y soltamos. Presionamos encendido, volumen arriba y soltamos. Presionamos encendido, volumen arriba y soltamos. Presionamos el botón de encendido, volumen arriba y soltamos. Presionamos encendido, volumen arriba, soltamos. Presionamos otra vez y soltamos. Presionamos el botón de encendido, volumen arriba y soltamos. Con el botón de volumen abajo, deslizamos hacia abajo hasta donde dice Wipe Data Factory Reset y seleccionamos con el botón de encendido. Deslizamos hacia abajo y seleccionamos con el encendido. Una vez termine el proceso, presionamos el botón de encendido para que el teléfono se reinicie. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!